¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a un capítulo ya más en Valge Y bueno, como veis, he tenido un poquito más de tiempo este fin de semana Le hemos dado caña un poquito a la casa, la he cambiado y estamos viendo aquí cosillas, ¿vale? Básicamente, bueno, pues he estado reestructurando todo un poco, he estado avanzando más Y de hecho ya tenemos ahí fundición y os enseño brevemente para que no sea muy largo Porque de hecho había empezado el vídeo, llevaba 10 minutos grabando Y os he dado una chapa con las actualizaciones, que flipas, así que he dicho, no puede ser tan largo Así que, rápidamente, ¿vale? Fuego en el medio, para que caliente toda la base Está todo al descubierto porque la altura todavía no me da Necesito vigas largas para poder terminar el techo y demás Ya os enseñaré cómo terminarlo Y si alguno tiene curiosidad por cómo se construye, también os lo enseño Lado izquierdo, un montón de cofres, ¿vale? Con un montón de historias Si subimos por la escalera del lado derecho, tenemos aquí nuestra camita así, un poquito a modo cutre y tal Pero ahí guardadito para que esté, pues eso, para echar un sueñecillo y recuperar energía Por aquí me echo unas ventanitas para poder ver perfectamente todo lo que es el tema exterior Y desde aquí practico caza con arco, ¿vale? Cuando me aburro, pues un poquito de caza con arco Hay javelis que van por ahí, a los pájaros y demás Espectacular cómo queda esto, ¿vale? Así que esto va a quedar fantástico Y cuando lo termine ya, ni te cuento Estamos avanzando, ¿vale? He estado cogiendo cobre, he estado cogiendo estaño He estado haciendo fundición y demás Así que vamos aquí a tope, ¿vale? He dejado aquí la mesita con, ya sabéis Con el tema de construir todo Y tenemos aquí la armadura de troll Que quiero intentar terminarla hoy Tengo 10, me faltaría 5 más para poder simplemente craftearla Y luego para mejorarla ya sea la otra historia Y aquí tengo la mesa con lo que es la forja, ¿no? La forja aquí, pues para poder hacer un montón de cosas Que ya iremos avanzando, pero no quiero hacer mucho más spoiler Aquí en un lateral he hecho un anexo Lo que viene a ser para fundir carbón Aquí metemos leña y sale carbón Que el carbón lo metes aquí A su vez el mineral que has cogido lo metes por aquí Y el resultado te sale por aquí Una auténtica locura, ¿vale? Y ya estaría, ¿vale? Ya estaría Ah, por cierto, he cogido una abeja Bueno, esto de la abeja Os lo pongo aquí ahora Vamos a poner las abejas con miel ¿Vale? Vamos a poner el panel de abejas Con un poquito de miel y esas cosas Y esto me lo dejé aquí guardado Para enseñaroslo Para cómo conseguir esas abejas A ver, que nos están picando Aquí no hay nada, ¿no? No Vale, pues básicamente las abejas están ahí Le vamos a dar un lanzazo Ahí La rompemos Bueno, si os acercáis muchos os picarán ¿Y esto qué nos va a dar? Bueno, pues esto nos va a dar Una abeja reina Y un poquito de miel Un poquito de miel Que mira, podemos comerlo, ¿eh? Y que nos suba ahí un montón de historias Vamos a poner una de estas Quiero ponerla Vamos a ponerla aquí de momento En un futuro la quitaré Pero esto nos va a ir produciendo miel Se supone ¿Cuántas tengo para poner? ¿Puedo poner dos? ¿Bugueito? ¿Y puedo poner más? Ah, vale Faltas requisitos Uh, por un momento Vale, dice Colmena Vacío Examinar abejas Las abejas están contentas Mientras que estén contentas No te piquen Si dejan de estar contentas Pues te pican, ¿vale? Y esto va a ir produciendo miel Que vamos a ir cogiendo Así que ya tenemos De hecho, esto Se puede llegar a colgar Si queréis Espera que me da el sol y no veo Se puede colgar hasta por aquí, ¿vale? Lo podéis tener colgado en paredes y demás Que yo en un futuro lo tendré colgadito Para que quede más chulo y más bonito Y esas cosas Pero de momento quiero tener ahí puesto Para que vaya haciendo cosas Así ya sabéis cómo se ponen abejas Y movidas de esas Así que vamos a pillar Vale, me voy a equipar Voy a pillar lo necesario Que básicamente Va a ser poco, no hay menos Y nos vamos Bueno, pues una vez visto Lo de la abeja El panal y demás Continuamos Porque lo que yo quiero Es terminar de conseguir Esa piel de troll ¿Y dónde se consigue la piel de troll? Bueno, pues la piel de troll Se consigue en los bosques oscuros Vale, toda esta zona de aquí Y toda esta zona de aquí Aquí tengo que tener cuidado Porque es también bioma de montaña Y el frío, ojito, ¿eh? Con el frío Así que voy a hacer una cosa Voy a explorar toda esta zona de aquí Vamos a avanzar por aquí todavía Porque me queda a Isla por ver Quiero ver cómo es ese trozo de allí Y a ver si encontramos un troll O alguna mazmorra Tengo una mazmorra pendiente de entrar Cosa que no está nada mal Y vamos a buscar algún troll Que nos termine de dejar, ¿no? Ese tipo de piel de troll Y por cierto, los cerdos Acabo de coger cinco fresas Los cerdos Tengo un problema Y es que no terminan de crecer más Al principio sí Me dieron unos cuantos jabalís y tal Pero que no me hacen más jabalís No sé si es que tengo que estar cerca Para que fluya la cosa Pero... ¿Ves? No tienen jabalís Vale, a ver Tengo hecho lo que viene a ser El cuchillo de cobre El pico de cobre ¡Ay! Tenía que hacer un arma Que se me ha olvidado Vamos a hacer el arma Vale, el arma que quiero hacer Está aquí Se llama Quebrantaciervos Y básicamente necesitamos Veinte Ah, de núcleo de madera Pues no voy a tener Veinte de núcleo de madera Mi gozo en un pozo ¿Dónde estás? Madera Veinte, veinte ¡Ah, sí que tengo! Bueno, 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 bueno A ver Necesitamos también uno de estos Creo recordar ¿Y eran huesos? No me he fijado Y... Ah, no No, pues no Los huesos no Son cinco de trofeos de ciervo Y dos de cuero Vale, vale, vale Me he venido arriba yo con esto No, a ver Esto aquí Hemos dicho Cuero aquí Son cinco Me ajusto Perfecto Y dos trofeos de ciervo ¿No? De ciervo normal y corriente Que son Estos dos Ahí lo tenemos Vale, y vamos a hacer la cremanta a huesos Que quiero probar yo ese arma ¿Dónde estás? Ah, que son cinco Yo he cogido dos Vale, sí, así Quieto aquí Así somos nosotros Vale, pues cógete tres ahora Y ya está Vale, eran dos de cuero Y tres de otro Vale, ok, 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 ok Lo tenemos La quebrante a ciervos Buenísimo Quebrante a ciervos La vamos a poner aquí por el martillo Vale, dejamos la madera Dejamos el cuero Y nos vemos en Buscando trolls Buscando trolls A soco A tope A tope, digo A tope A tope Ojo Escucho golpes por ahí arriba Ojo, ¿qué ocurre aquí? Ojo, aquí hay un spawn de esqueletos Y que están reventando A todo lo que se encuentra por aquí cerca, ¿no? Bueno, 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 bueno Ah, mira, y aquí hay una cueva Un cuevote Espera, espera ¿Espawn de esqueletos? Cueva ¿Qué mejor manera que probar Nuestros crevantaciervos? Y ya recogemos un luz que hay por aquí A saco Venga, a ver Crevantacier... Bueno, bueno, bueno ¡Dioooos! Vale, espera, a ver Vale Os quiero ojito, ¿eh? Destrozamos literal A los esqueletos A ver, yo tengo mi pregunta ¿El crevantaciervos es este? Me imagino que será como el garrote, ¿no? Influirá como daño de garrote Entiendo yo, ¿no? Vale Una armanina de los dioses Si atacan con ella Lo lamentarás Dos manos, tal Me imagino que será como el garrote Una historia así Plastar Destroza Contundente 20 Perforante 5 Bloqueo 15 Bueno, 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 bueno Vale, hace frío Hace frío y es de noche Vale, vamos a hacer una cosa Voy a marcar Ok Venga Pues para adentro, ¿no? Una cueva Cámaras funerarias Bueno, 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 bueno Espera, espera Que se viene Que se viene El destrozo A los esqueletos ¿Cómo serán estas setas? Que hace mucho que no tengo setas Estas Venga, vamos Lado izquierdo primero A ver, yo iba a buscar un troll Pero que... Lo mismo Vale Primera salita De relax Ok Ok, ok Vale Zona izquierda Limpia Zona derecha Vamos a limpiar La zona derecha Un poquito de sigilo Vale, primera puerta De la zona de la derecha Vamos con calma Vale Zona... Zona clear Limpita, limpita Vale, 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 vale Vamos a pillar Esto no se romperá, ¿no? En plan de que le pides un trabucazo de estos Vale, vamos a hacer una cosa Nos alimentamos bien Venga ¿Preparados, esqueletos? Are you ready? Let's go Tan, 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 tan Que ha llegado el tío del mazo Madre mía ¿Estoy limpio? Es que saben que ha llegado el tío del mazo Vean, un esqueleto y el fondo Vale, me ha visto, me ha visto Cargamos Para cuando llegue Le destoza Ojo Que como lleva escudo Ojito, eh Vamos a hacer que ataque Vale Un momento, un momento, crack Ahí Esquivamos Buenísima Le apredo Buenísima Vale, ojo Has fallado Como un rodado, eh Poco se habla de como un rodado Sí, dame otra flecha Que vas a flipar Dame otro flechazo Necesito ganar Eh, daño con esto, eh Porque esto subiendo lo de daño Es que yo creo que el garrote Es lo que menos he usado Vale, vale, vale Hay un spawn ahí Hay un spawn ahí Lo primero el spawn Venga Aguanto, aguanto un par de flechazos Dar otro más Vale, spawn fuera Vale Vale, ahora sí Ahora con calma, ¿vale? Venga Cuidado que me revientan, eh Que a flechazo limpio Al final me revientan Ojo, como esquivo Vamos a jugar a la columna ¿Dónde estoy? ¿Aquí o aquí? Vale, tengo esta mina así Venga ¡Aquí! ¿Dónde estoy? Esqueletita ¿Aquí o aquí? ¿Por aquí? Vale Me tenía que ver Te he matado Me he llevado flechazo de gratis Vale, pues ya está Como nos gusta jugar en las cuevas, eh En las cuevis Una cosa espectacular Vale, a ver Porque ando un poco Perdido ahora Tenemos dos puertas Una a la izquierda Y otra del frente Yo he venido por ahí Así que vamos a ver primero La de frente, venga Vale, la de frente baja No me interesa Quiero ver esta primero Vale, nos acercamos Lo malo de esto Es que son Pues eso Son cosas muy oscuras Vale, vale, vale Vamos con él Somos el tío del mazo, loco Cosa increíble El mazo es una cosa espectacular Venga Vamos a ver Abrimos la puerta Bajamos para abajo Esto no se puede reventar Hemos dicho, ¿no? No Y si, oye Y si pico esto Habrá algo para el fondo Esto no se rompe ni nada, ¿no? No, porque no sale ni daño Ni historia, ni nada Empiezas a cansarte de nuevo Pues descansa, tío Pues descansa Vale, pues zona clear Zona limpia Buenísima En cuanto sepa cómo salir de aquí Espectacular Vale, pues A ver Nos faltaba por aquí adelante Saca el mazo Que no hemos acabado No, esto, el pico no El mazo Saca el mazo Además, necesitaba huesos de esqueleto Uy, suena como a troll Me encantaría un troll De hecho, bueno Pues ya está A la mazmorra limpia ¡Vámonos! Igualita que la primera, ¿eh? Minuto de historia Vale, ¿qué estamos? Es de noche, hace frío Y buscamos trolls Venga, a buscar trolls A ver Comité de bienvenida en el bosque Mientras buscamos al troll Escucha Mejor momento Para probar esto Creo que no hay, ¿eh? Vale, todos juntitos Todos juntitos Vamos a juntarlos todos Eso es, eso es Juntarles todos ¡Boom! Sacalaca ¡Boom! ¡Oh, espectacular! Coge energía, coge energía Este El mazo Escucha Deja de darme pedruscos ¿Qué voy a dar con el mazo? ¿Qué voy a dar con el mazo? Escucha Espectacular, ¿eh? El daño que conseguimos A mí Mira, cómo se pega ese a mí Mira, este Dice que es un bruto Verás Esto es el bruto ¡Boom! Escucha Dispersión Esto es un arma Destrucción masiva, ¿eh? Y eso que lo tengo bajo Mira, mira, mira Cómo han caído ¡Ja, ja, ja! Ojo, ojo Uno para uno A un golpe cada uno Venga Vamos ahí Te bloqueo Y me mata Los míos Me la he jugado demasiado ¡Ja, ja, ja! Ojo, ojo Tron no Pero Pero esqueletito Me encuentro un montón, ¿eh? Ojo Quiero jugar con el arco Quiero jugar con el arco Espera, espera, espera Que se me ha escapado Mira, mira, mira Que yo también sé jugar con el arco ¿Eh? ¿Qué te piensas? ¿Que no? Mira, toma Adelante pierna ¿A quién has disparado ahí? ¡Uy, va! Vamos, vamos, vamos A la cabeza A la cabeza Casi Un hombro Te he dislocado Uy, se escuchan espadazos por ahí, ¿eh? Ah, mira, mira, mira Que hay enfrentamiento entre ellos Los que es sucio contra Contra los esqueletos Bueno, 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 bueno Espectacular la que se está liando Pero voy a cargarme al esqueleto aquí Y te lo toncho ¿Me he dado? No, no le he dado No te muevas ¡No! Vale Espera, espera Que tengo aquí Ya está Como me gusta usar el cuchillo Para atacar rápido Es una cosa espectacular Vamos, apunta Ahí Uy Vale, más arriba Mucho más arriba Venga, ahí Se ha movido el momento justo, ¿eh? A que se mueve No, vale Vamos a la otra Uy, quería apurar Quería apurar Vale, va a venir aquí Se pone ahí Y se la lleva Pero bueno Más arriba, tío ¿No prendes o qué? Os juro Que cuando estoy jugando Sin grabar Enchufo todo ¿Pero me pongo a grabar? ¡Ja, ja, ja! No doy nada Es espectacular Bueno, eh, eh, eh No lances cosas ¡Uy! ¡Toma, hueca! Te he reventado Te he reventado Y lo sabes Toma Al pechote Al pechote Bueno, vamos a sacar el mazo, ¿no? Hay que practicar con el mazo ¿Quién queda? ¿Un esqueletito o algo? Estos huesos me vienen muy bien Que los necesito ¡Ojo! Toma ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que derribo de todo! Mira ¿Veis que está detrás de la pared, no? ¿Lo veis, no? No, bueno, claro Es que al girar la cámara Mira, mira, mira ¡Espectacular! Espera, espera, espera Que le voy a dar a los dos Mira, mira, mira ¡Pam! ¡Qué reventón, niño! ¡Qué reventón! ¡Ja, ja, ja! Venga, último ataque ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Dios! Es que reviento Que escucha Que reviento Que me lanzas una piedra, tío Mira, 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 mira Le pego a la piedra y te reviento ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Un troll! ¡Un troll! ¡Vale, vale, 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 vale Lo tenemos Lo tenemos ¡Avemus trollus! ¡Sí, señor, sí, señor! ¡Prepárense, prepárense! ¡Relaxen todo! Acababa de morir Por hacer el chorra por ahí Todo por las risas Pero, pero ¡Encontra un troll! ¡Encontra un troll! ¡Encontra un troll! ¡Troll, troll, troll, troll! Otro, 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 otro. Mira, 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 es que qué pilaje lleva. ¿Qué, qué, 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 qué? Espera, ¿qué flechas llevo? Voy a disparar una flecha sin saber. Ha escuchado algo pero no se ha visto. Es que le he quitado el inventario. Ahí, 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 ahí. Mira, 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 mira. En busca del troll perdido, ¿eh? Ojo, ojo, ojo mastodonte. Poco se habla, poco se habla. Ahora, 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 ahora. Un flechazo bien dado por la espalda. No estoy, no estoy. ¿Dónde estás, troll? Sí, ahora sí nos ha visto, ¿eh? ¡Menú flechazo se ha llevado! Mira, 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 mira por la ventanita, mira por la ventanita. Eso, eh, justo se hace de noche, vaya que el pente. Ojo, corre, 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 corre. Vale, vale, vale. Trolleando al troll. Ahí estamos. Mira, corre, corre. Pida, 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 pida. Corre para arriba, corre para arriba. ¡Corre, sirvos, correr! ¡Huir! A ver, calma, calma, calma. Venga, calma. ¿Cómo corre, eh? ¡Qué ligero es! ¿Qué pasos más largo da? ¡Eh, eh, eh, eh! Calma, calma, relaja, relaja. Necesito estamina. Venga, vamos. ¡Sube! ¡Sube, por Dios! Vale, 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 vale. Tú subes... El sube de... Madre mía, madre mía, madre mía. Espera, que se me complica. Espera, que se me complica. Calma, calma. Vale, vale, vale. Quietos, 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 quietos. Calmas. Vale, pensemos, pensemos. Se me está complicando esto, ¿vale? Relajémonos un momento. A ver. No haces piedras. Vale, ahí. En la barriguita está bien, en la barriguita está bien. A ver, por favor, podéis... Dejar... Ojo, ojo, que se me complica. Vale, vale, no pasa nada. No pasa nada. Lo debemos controlar, lo debemos controlar. Ya me quito yo vida por vosotros. Tranquilos, eh. Tranquilos, tranquilos. Sosegaos, sosegaos, sosegaos. Vale, a ver, a ver, a ver. ¡Olo, olo! ¡Cuánta gente hay aquí! En el ojete. No te vayas, no te vayas. Toma, ahí. Por cierto, si le dais por la espalda, le quitéis mucho más, eh. Vale, con calma. Con calma, con calma. Porque... Porque, porque, ¿vale? A ver, en primer lugar. Come. Vale. ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! Pero, ¿por qué llevamos a tanta gente aquí? Saca el mazo. Saca el mazo. Vale. Vale, no saques el mazo. No saques el mazo. Muy lento, muy lento, muy lento. Aquí, 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 aquí. Controlamos, aquí controlamos. Ahí estamos. Ojo. Guarda el mazo, guarda el mazo, guarda el mazo. Madre mía, se me complica, ¡se me complica! Vale, calma, 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 calma. Venga, quítate el trolo grande. Al trolo grande. Ahí. Nuestro objetivo es el trolo grande. Vamos. ¡Vamos! ¡Uf! 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 Fuego amigo, ¿qué pasa? No hay fuego amigo para ellos. ¡Uf! Vale, 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 vale. Bien, bien, bien. Tú sigue corriendo, sigue corriendo. Tranquilo. Aguanta. Coge esta mina. Coge esta mina, amigas. Coge esta mina. Vale, cogemos el arco. A tope de Powa. Ahí lo tenemos. Coge el arco. A tope de Powa. Ahí lo tenemos. Coge esta mina. Corre, corre, corre. Corre, corre. ¡Esto es un bruto! Ok, 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 ok. No estaré reuniendo yo... ¡Oh, qué pedo! No estaré reuniendo yo aquí a todo el otro Pagufi, ¿no? Nada, tranquilos. En cuanto deje de correr con el grande vais a flipar. Vais a... ¡Mira cómo corre! Cárgatelos ahí, cárgatelos. Puño limpio. Vale, 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 vale. Bueno, es que hay mucho arbolito, mucha historia. Bueno, 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 bueno. Que empezamos trolleando al troll y se nos está complicando. Toma. Ahí, te echo, te echo, te echo cogidito ahí en la mano, ¿eh? Vamos ahí en la cabeza. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Último! ¡Ay, cae conmigo! ¡Uy, qué bien, qué bien, qué bien los pequeños! Vale, 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 vale. Ahora creo que sí que podemos divertirnos. Objetivo cumplido. Tenemos la última parte de armadura del troll que necesitábamos. Ahí, ahí, buenísima, buenísima la piel. Buenísima la piel del troll. Vale, ahora necesito... Vale, primero guarda esto. Bien, 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 bien. Calma, 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 calma. Ahí, ahí. Ahí está. Apacigua, apacigua las... A las masas ingentes. Vale. ¡Ahí estamos! ¡Cómo me gusta eso! ¡Cómo me gusta eso! ¡Ujo, ujo, ujo! Corre abajo, corre abajo, corre abajo. Vale, tenemos, 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 tenemos. Vale, cárgate a un par. Solo me he cargado a uno. ¡Ay, buenísima esa! ¡Ay, ay, 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 hay! ¡Hay que ganar con el mazo! ¡Ujo, cuidado con ese! Vale, vale. Guarda el mazo, guarda el mazo. Calma, cálmense, cálmense. Mira cómo celebra el otro, eh. ¡Bien, bravo, fiesta, espectacular! Vale. Saca el mazo. Golpea al grondo. Ahí estamos. Venga, otro menos. No, no, palma. ¡Ojo! Ahí me la llevo puesta. Voy a cambiar de arma porque esto es... Es insala... ¡Ojo! La que me ha dado. Esto me la llevo. Ahí me la llevo. ¡Uf! ¡Uf! La que me han dado, niño. ¡Uf! Vamos a asegurar, vamos a asegurar. Quiero volver con las pieles. ¡Uf! ¡Corre, corre! Vale, 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 vale. ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¿Por qué no tenemos estamina? ¡Corre, corre! Guardate todo. ¡Ay, ay! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! No me complica ¡Corre, corre, corre, corre! Toma Pues no le da ¡Corre, corre! Vale, vale, vale ¿Por qué corren tanto? Vais a flipar, vais a flipar ahora Vais a flipar, venga ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Cañita? Vamos a darle caña Vamos, vamos Venga, venga, vamos ¡Vamos! Venga, eso es Venga, que me vais a matar al final ¡Corre de aquí! Venga, vamos Vamos, que al final la liamos Coge un par de plantitas No te pones de coger plantas Vale, 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 calma, 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 calma Vale ¿De uno en uno? Escuchada, ¿de uno en uno sin camiseta? Pillo ¿De uno en uno sin camiseta? Pillo Vale, 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 vale ¡Burísima! ¡Burísima! Bueno, pues ya estamos en casa después de una persecución intensa En la cual es, bueno, pues hemos salido por piernas Que quiero que os diga Una retirada a tiempo es siempre una buena victoria Y ahí vengo Llega a casa y hay una niebla aquí ¡Qué flipas, eh! Bueno, espectacular El día de lluvia de niebla que tenemos aquí Bueno, 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 bueno Me cubre la casa ¿Me quedan bien la niebla? ¿Cómo me cubre la casa? Es una cosa increíble El caso es que tenemos el cuero necesario ya para poder hacernos la armadura Así que vamos a ir a tope con ello Voy a limpiar todo el inventario que tengo Bueno, ya lo tengo todo organizado Ya está todo correcto Así que vamos a ver cómo que vamos a craftear aquí esto Resistencia 500 La que tenemos actualmente es de resistencia 100% De 500 también Bueno, esta porque está mejorada a nivel 2 La de nivel 1 es 400 Y esta de cuero son 500 Y esta a nivel 1 ya son resistencia 500 Pero bueno, vamos a ir haciendo la Vamos aquí, piel de troll Total, esto nos da un bonus que esta otra no nos da, ¿no? Sí, porque esta no nos da ningún tipo de bonus Con lo cual, espectacular Vale, pantalones de troll Y por último Piel de troll más 5 huesos Ahí lo tenemos Y para hacerle upgrade ¿Qué necesitamos al troll? Más, ¿no? 2, 2 Y 2 y 1 Vale, necesitaremos más Pero de momento Pues espérate, vamos Cuidado, cuidado que te quedes más sano Que está lloviendo y se apaga el fuego Perfecto Vale, pues de momento Nos vamos a poner de pituf azul Eso, eso Y nos faltaría la capa, ¿no? ¿O no hay una capa? ¿Hay una capa de troll o no? Ojo, ojo ¿Hay capa de troll o no hay capa de troll? Capa de troll Uf, 10 Vale, vale, vale Pues hay que cazar más trolls Pero bueno, el día de hoy Era ya, eh Madre mía Con la lluvia y todo, eh Espectacular Así tengo una pinta Increíble Increíble la pinta que tengo así Bueno, pues nada Ya sabéis Ya tenemos la capuchita Y el trajecito de troll El cual nos va a dar, pues Bastante más beneficio A la defensa Porque ya tenemos 500 Que es lo mismo que esto De nivel 2 Pero aún así Nos da también Armadura de nivel 6 Esta de nivel 4 Y si nos movemos De forma más sigilosa Un 25% O sea que espectacular Espectacular con esto Así que nada Ya lo tenemos El vídeo de hoy ya está listo Que ha sido un poquito más largo De lo que yo quería Intentaré reducirlo lo máximo posible Y nos vemos con más Adiós Chao, chao